El que se va, lo que pasa es que ellos no pueden venir a hablar con uno, ni uno puede hablar con ellos, pero ellos se están dando cuenta de todo lo que pasa, todo lo que se está haciendo. Hola, yo soy Pilar Moreno, soy una de las directoras de Para su Tranquilidad, Haga su propio museo. Hola, yo soy Ana Endara, la otra directora de Para su Tranquilidad, Haga su propio museo. Yo conocía a Senovia hace muchos años, cuando estaba trabajando con unos amigos en un proyecto de una revista en la que abordábamos temas de cultura que estuvieran un poco fuera del sistema más establecido. Entonces, en este proceso, otro amigo nos dijo, bueno, pues tenéis que conocer a mi abuela, que ha transformado su casa en un museo. Y sí, pues nos fuimos a conocerla, pasamos unos días allí con la señora Senovia. Fue muy fuerte encontrar a esta mujer que es sin formación previa en arte. Esto se puso a hacer todo tipo de cosas por su cuenta, ¿no? A hacer exploraciones artísticas muy atrevidas, muy frescas, muy libres, y tocando pues muy diferentes disciplinas. Trabajó desde sus textos, instalaciones, esculturas con objetos de reciclaje, mucho antes de que se empezara a hacer este movimiento dentro del arte. Me dejó una impresión muy fuerte y muchos años después, cuando pensamos en hacer este proyecto sobre arte espontáneo, pues la busqué para ver si podíamos incorporarla como uno de los personajes del documental. Ahí fue que supe que ella había fallecido y ahí pues se inicia todo un proceso de repensar un poco qué lenguaje cinematográfico usar y cómo hacerlo a partir de una pregunta que lanzó Ana y que era cómo vamos a filmar un fantasma. Cómo son las cosas, ¿no? Y cómo se acaba la persona para más nunca. Durante el rodaje, la soledad era un tema recurrente y nos encontramos distintos tipos de soledades, diría yo. Y pues viéndolo una vez con la película terminada y lo que estábamos construyendo, nos dimos cuenta de que la soledad de esa novia era una soledad reconfortante, en el sentido de que ella tenía un espacio de creación en el que le permitía estar sola y estar cómoda estando sola. El arte de esa novia pues reivindicaba su derecho a ser una mujer activa, a ser una mujer que tuviese, que tenía como relaciones sentimentales, a su derecho al disfrute, a pasar el tiempo como quería y no a limitarse pues a estar en una mecedora y cuidar de otros. Vean, para su tranquilidad, haga su propio museo. Veanla con su mamá, veanla con su abuela, veanla con su hija, porque hay muchas cosas que las mujeres tenemos que decir y algunas que están en la película. ¡Suscríbete al canal!